Porque Señor, existe la pobreza Porque Señor, existe tanto mal Porque los ricos ven con indiferencia A quien no tiene con qué comprar un par Tú que formaste el mundo con amor Porque permites Señor, tanta crueldad Porque el pobre no tiene compasión Y hay quien se atreve tu reino plafenor En esta angustia del mundo en que vivimos En donde reina la envidia y la maldad Alcanzaremos de Dios solo castigo En esta guerra que todos perderán Porque los ricos ven con indiferencia A quien no tiene con qué comprar un par Tú que formaste el mundo con amor Porque permites Señor, tanta crueldad Porque el pobre no tiene compasión Y hay quien se atreve tu reino plafenor En esta angustia del mundo en que vivimos En donde reina la envidia y la maldad Alcanzaremos de Dios solo castigo En esta guerra que todos perderán Porque Señor, porque Señor Gracias por ver el video.